Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar So, so, sonido rayo Seguro se acordó del día en que te conocí Una complacencia esta noche Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Esto es la evolución Para los salseros Se acordó del día en que te conocí Salseros de corazón Suelto yo con esas ganas de hacerte reír A mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Qué bonita, qué bonita salsa esa Quiero ser Se baila Claro que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si tuve todo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Venga a todo el mundo Voy a ver esta noche Dice No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Qué bonita, qué bonita salsa, eh Ahora que seas sola dime si me echaste menos tan solo un botín Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Ahí está el saludo para el panda Ahí está el saludo para el panda Hasta la loma tendare Me echaste menos aunque sea un botín Esa fiesta tropical esa noche Venga El espectáculo ya tiene nombre Porque yo Y los gris boxe 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 Perdóname por no decirte que no Ay, dime que no Oye, qué ritmo y a qué sabor La juventud se impone Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va a ser Eso se baila con sentimiento Que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito Escúchale, escúchale la letra Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Pero que sabor, dice Fue secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí La gente le está matando el esquillo Sí, ándale Porque yo Pero que sabor Respirar Así dice Y no sé qué pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos tan extraño Y eso sí me da Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero Plasencia Sonido rayo Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía ¿Cómo lo dice? Es el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida Ahí está para Iván y Mayra Sentimiento Pero es que pocha Y él nos unió Yo sé que Óyelo Te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Salseros de corazón Óyelo Secreto Perdóname para no decirte que no soy perfecto Qué bonito tema, eh Ahora que estás sola dime Escucha, escucha la letra Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Se va, se va No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Tú no sabes si te duele lo mismo que a mí Porque yo Óyelo Ahí nomás Sin ti Sin ti Sonido rayo Sonido rayo El audio que se siente Estoy Ellie ¿ sensing que te duele lo mismo que a mí meณ